cómo anda mi gente en esta tarde calurosa acá tenemos un problema con este auto se cerró la puerta entonces les voy a enseñar cómo abrirla de forma segura sin romper nada sin lastimarse y sencilla porque porque yo podría fácilmente meterme por la ventana y manejar el auto tranquilamente pero no voy a abrir la puerta lo primero que tenemos que hacer es ubicar la manija acá está y suavemente tiramos afuera y ya tenemos la puerta abierta viene un viento de la sierra de vuelta pasa alguna de la sierra no vamos a empezar a meternos al auto por la ventana venimos acá donde está esto que está acá y para abrir la puerta del auto tiramos se abre y manejamos tranquilamente y ¡Gracias!